La poesía Terrible por la bota Malparida y malnacida en septentrion Cuando nombro la poesía, nombro al hombre A dos versos en los pechos de mi madre A un primer cigarrillo de estudiante Y a un borracho tambaleándose en la calle No todos los domingos son Para el descanso no son Y en un domingo una ave nuestra Y hermosa se marchó Y yo sentí los tremendos aletazos En el frío plenilunio del dolor Nombro a Whitman, a Neruda y a Vallejo Y al ver su escrito en la pared De una prisión Nombro a un río preñado de canoas La traicionada poesía de Andrés de Dó Nombro a un río preñado de canoas La traicionada poesía de Andrés de Dó Nombro a Rafael Alberti y su poesía marinera Nombro a Hernández y a García Lorca Y al humano evangelio de Ernesto Cardenal Nombro a Gabriela, la de Chile Y al verso sencillo de Martí Nombro al ave que nos trae un parabien Los nombro a todos cuando le canto a la vida Y a la morena poesía de Guillén Cuando nombro la poesía Nombro al hombre Corazón, solidario, mano, amiga Cuando lo no, también me aturdo y lloro Por nuestro principal Recurso natural No renovable Cuando nombro la poesía Nombro al hombre A soledad Con su ramo de rosas Y ya un vuelo Triunfado De mariposas Sobre un pueblo Que canta en sol mayor Sobre un pueblo Sobre un pueblo Que canta en sol mayor Nombro la piel florecida de mi tierra Y a la paz sustentada en el arado Nombro al camino donde duerme la esperanza Y a la espiga besada por un viento latinoamericano Y a la paz sustentada en el arado Llenas tus labios de colorete Y de ansiedad el alma se llena Todas las tardes la carretera Recibe el beso de tu mirada Tuviste un novio y una mañana Te di un beso y te dijo espera Recibiste solo una carta Antes que el hambre se lo tragara Paraguanera tu luna llena Paraguanera tu queso de cabra Paraguanera tu playa inmensa Paraguanera como esperanza Tu viejo sigue ganando lomo Las manos duras como su suerte Pero soñando en su bailecito Con violín y con clarinete Pero soñando en su bailecito Con violín y con clarinete Cuando el guarapo se pone viejo El sabor es dulce y amargo Cuando la tierra es pequeña y pobre No existen ni peón ni amo Cuando la tierra es pequeña y pobre No existen ni peón ni amo Paraguanera tu luna llena Paraguanera tu serenata Paraguanera mi madre y novia Paraguanera guitarra hermana Tocayo no se me muera No se me muera tocayo Que están cantando los gallos Para ese pueblo que espera Vamos a darle una flor Aquella paraguanera Aquella paraguanera Flor cantarina negra amarilla Que ya las dunas están en cinta Flor cantarina negra amarilla Llena sus ojos con la alegría Amundo Tu luna inmensa Decía mi viejo al contar su historia Hermosa como iglesia chiquita Donde florecen las trinitarias Siempre hay muchacha bonita Paraguanera tu luna llena Paraguanera tu serenata Paraguanera mi madre y novia Paraguanera guitarra hermana Paraguanera Tocayo no se me muera No se me muera tocayo Que están cantando los gallos Para ese pueblo que espera Vamos a darle una flor Aquella paraguanera Flor cantarina negra amarilla Que ya las dunas están en cinta Flor cantarina negra amarilla Llena sus ojos con la alegría Amundo Vamos andando Vamos despertando Lo que digo en este canto Es la historia del encuentro Que tuve con un anciano Y su antigua poesía Las dos rosas De sus humanos Me dijo llegar temprano Es ver las cosas de frente Y además Te queda tiempo Para mirar las dos veces Al ver al viejo descalzo Quise darle mis zapatos Y me dijo No hace falta Lo que importa es tu conciencia No es importante el ropaje Sino distinguir a fondo Los que van comiendo dioses Y defecando demonios Si tú vas por un camino Te gritan de lado y lado Más no detengas tu marcha Tan solo para escucharlos Siempre con todas las alturas En que todos puedan verte Y en la que puedas inclinarte Sin peligro de caerte Zapatos El viejo tenía la piel Marcada por latigazos Pues la miseria de ayer Seguía saliéndole al paso Y contó Que en su pasado No quiso ser Dios ni héroe En los dioses nadie cree Y a los héroes se condenan A convertir sin estatuas Que ante las aves dan pena De verdad Que las estatuas Bajo las aves dan pena Zapatos Zapatos De mi conciencia Mal que bien me van llevando Zapatos Mal que bien me van llevando Zapatos De mi conciencia Mal que bien me van llevando Zapatos De mi conciencia Mal que bien me van llevando Tenía la piel llena de domingos y la mujer que yo amaba Los sueños tenían la edad de una pregunta para la mujer que yo amaba Ella llegó aleteando a mi ventana Fueron míos su canto y el rumor de sus alas para que me amara libremente el corazón se me llenó de espigas y de trigo Frutal amor Amorosamente dulce el amor Frutal amor Amorosamente dulce el amor Más mi forma de amarla creció de tal manera que la sentí en mi jaula prisionera y se me llenó la piel de nocturnos sobresaltos hasta que una mañana desperté sin su risa y sin su canto solo un adiós dibujado por sus alas La mujer que yo amaba me dejó dolorosa plomaje la esperanza y sus manos entreabiertas dejando escapar la arena y se entreabría mi piel dejando escapar la pena y su cuerpo temblaroso hizo musical la queja del mundo maravilloso que me dio y no me deja yo quise amarla libremente como se aman el árbol y la brisa de su piel quise hacerme una camisa para todo este frío para toda la vida sin el cariño mío la mujer que yo amaba la desconocía de regreso después de un largo viaje donde no hubo un mes de mayo sin las dos rosas azules de sus ojos sin sus manos la mujer que yo amaba me dejó dolorosa plomaje la esperanza hasta que un día no sé si fue la brisa o el golpeteo espantoso de mi rabia que hizo que mi ventana se cerrara para siempre por la mujer que yo amaba la sea la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Perdóneme Padre por creer que la noche más bella están los ojos de flora Y cada noche después del tercer Ave María su olor de hembra me enamora Y encuentro a Dios en su vientre Hasta el cuartucho llegaban el lloriqueo de Reinaldo y Luis Venancio Y un olorcito a café que se asentaba en el cántaro Los bellos ojos de flora enrojecidos por el humo y por el llanto Escudriñaban el cielo rogando, rogando Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que se muera Es agua de mi limonero y es semilla de mi tierra Santa Madre Inmaculada, quizás por mujer me entiendas Que los dolores del mundo son mayores en la hembra Que los dolores del mundo son mayores en la hembra Yo no veo los colores, me huele a tierra mojada Flora dame tus manitas que tengo frigo en la sangre Dame un poco de agua dulce, de tu boca colorada Y usted perdóneme padre Pero no me mata Dios, sino que me mata el hambre Pero no me mata Dios, sino que me mata el hambre El padre Gonzaga sintió en la cara la otra verdad del Evangelio No la que duerme santificada en el Antiguo Testamento Sino la que amorosa de Dios entre los hombres Lucha codo a codo con su pueblo No podría contestarte, ni perdonarte tampoco No en pecado en tus preguntas, hechas por todos nosotros Quiero preguntar contigo, gritar desde la raíz ¿Por qué mueren tan temprano los campesinos de mi país? Porque mueren tan temprano los campesinos de mi país ¿Por qué mueren tan temprano los campesinos de mi país? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y la del otro que piensa en lo obtenido Y no puede ahorrarse su desvelo Es de noche Desandando la historia Torote limpio Oigo que pasa relincheando algún caballo No sé el color Pero en la oscuridad lo que importa Son los pasos Y aunque el pueblo parezca letarga Estoy seguro que conserve en la memoria Que una vez en algún sitio de la historia Galopó sobre esta tierra ese caballo Y que hoy no se sepamos Hay que empujar el sol Que he estado detenido en mala hora Y que la vieja herida De nuestra tierra Tendrá en nuestra piel la cicatriz De la mañana De la mañana Es de noche Y habrá mañana Habrá mañana Habrá mañana Habrá mañana Tu solitaria estrella, tu solitaria estrella Con alfileres de lucha, se va clavando en tu piel Y es deber del borincano, de dar corazón y manos Para no verla brillando, como otra más, en otra bandera Orinque, azul de tu mar caribe Y un sentimiento que vive, al sur de este continente Orinque, cometa de cola larga Si hoy tu naranja es amarga, se endulzará en la esperanza Mira como lo digas, pero con tal que lo sueltas Que tu esperanza está multiplicada En la llovizna latinoamericana Que mojará pueblos libres Te han quitado tu lengua, borinquen, borincana Mas no podrán quitarte también a tu mañana Entre el sol y la luna, cayó su cuerpo Pero no el pensamiento de albiso cargos Yo sé que un día, el antillano Mar azul y nuestro Llegará, cantando a tus arenas Después se llevará para siempre tus cadenas Eslabón por eslabón, borinquen Después se irá para siempre tus cadenas Después abrirás tu hermosa boca, borincana Y cantarás tu himno concebido En tu vientre de guitarra Un canto sonoro y transparente Cuando vuelva a crecerte otra vez Tu lengua castellana Te han quitado tu lengua, borinquen, borincana Mas no podrán quitarte también a tu mañana Entre el sol y la luna, cayó su cuerpo Pero no el pensamiento de albiso cargos Y una pelea de gallo, cantando a la madrugada Un sol por tres que me parten a la madrugada Un vibarito a caball Y una pelea de gallos, cantando a la madrugada Un sol por tres que me parten a la madrugada Y una pelea de gallo, cantando a la madrugada Jala, jala, jala que la soga se revienta Si estás en cuanto me cuente mañana habrá luna nueva Jala que ya pasa el tiempo malo Como en el domino los mirones son de palo Jala, jala, jala que la soga se revienta Nuestra tierra suertecita será novilla contenta Jala, jala, jala que la soga se revienta Se revienta, se revienta, se revienta Jala que el pueblo es cuero seco Si lo pisa por un lado, por el otro se levanta Por algo tiene la piel florecida de esperanza Jala, jala, jala que la soga se revienta Se revienta, se revienta, se revienta El pueblo no tiene culpa si le engañan una vez Dicen que hay matacán, muere malcinto en verano Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado Cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado El arro, el arro, el arro, el arro Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cachabel Jala, jala, jala que la soga se revienta Se revienta, se revienta, se revienta Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maraca deja de ser cachabel Jala, jala, jala que la soga se revienta Se revienta, se revienta, se revienta Se revienta, se revienta Gracias.